DJ, en chicles. Mami, 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 dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Si te gusta la playa yo me convierto en buzo Si te gusta la arena yo te huelo y me loso Si no hay champán a tu cuerpo tomo jugo De aquí esta vulva solo grava los verdugos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Si te gusta la playa me convierto en buzo Si la chica es amistosa, super poderosa Su cuerpo a mí me rosa y ella se vuelve loca Una noche de pasión solo hay un intento Para poder llegar a su boca Si la chica es amistosa, super poderosa Su cuerpo a mí me rosa y ella se vuelve loca Una noche de pasión solo hay un intento Para poder llegar a su boca Gracias por ver el video